Bueno chicos y chicas, esto tenéis que reconocérmelo. Hay juegos que tan solo jugar, ver sus primeros pasos, ya nos da pistas y nos garantiza que va a ser un auténtico éxito, una auténtica obra maestra. Hay juegos de esos que hay que tener sí o sí en nuestra estantería, en nuestra colección. Hay juegos que nos enamoran desde el primer momento y hay juegos que desde luego nos emocionan solamente con esa música, con esas imágenes que nos otorgan, bueno, esa belleza que es cuando realmente te das cuenta de que lo que vives en un videojuego jamás, jamás en la vida lo vas a poder vivir en una película, en el cine, ¿no? Pero en este caso se acerca al cine precisamente este anuncio, este trailer de The Last Guardian. Desde luego, para mí el juego más esperado de PlayStation 4 de este año. Llega el próximo 7 de diciembre para esta campaña navideña. Creo que va a ser el juego que nos va a acompañar estas navidades y unas navidades que vamos a recordar además precisamente por este The Last Guardian. Fijaos que se me hace incluso un nudo en la garganta de hablar de este pedazo de juego. La verdad, ocho años hemos estado esperando para la publicación de este título. Un título que sin lugar a dudas emociona. Emociona y además, ¿de qué manera? Este trailer es el que podéis ver en los cines. Cuando vayáis a ver una peli seguro que os ponen delante este trailer, este anuncio. Y sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Si me ponen esto en el cine me dan ganas de salir corriendo. Y menos mal que todavía no está a la venta del juego porque me darían ganas de salir corriendo, no ver la película y ponerme a jugar a The Last Guardian.